Ayer se celebró, en un discurso más, la apertura del llamado Mi País Seguro, llegó a San Francisco, Mi País Seguro. Eso es un título. Esa vaina es un título. Decir que San Francisco va a estar más seguro porque aumentaron la cantidad de policías. Pero yo tenía un lapicero cuando estaba sacando este tema y le decía así a la cabeza de cada policía. Le decía yo a alguien que estaba conmigo en ese momento, le decía, no trajeron más policía, pero nos preguntamos en la cabeza de ese policía, qué cosa de nuevo hay en cuanto a técnica, en cuanto a moral, en cuanto a principio, en cuanto a amor a la patria, en cuanto a doctrina, en cuanto a filosofía de vida, en cuanto a seriedad, en cuanto... O sea que, si esa cabeza de esos policías no traen una estructura revolucionaria diferente, un amor a la patria, una capacidad de sentimiento por encima de Duarte, si no traen encasillados que vienen a San Francisco a ayudar a la seguridad ciudadana, tenga la seguridad que eso no sirve para nada. Ahorita lo que van a hacer de cinco policías, cuatro pasan a ser aliados al tigeraje. Porque primero, no le dan sueldo decente. Segundo, no le dan una cuota, una merienda, que ese policía no se ve en la necesidad que a las seis horas, ocho horas, sin comer nada, alguien le ofrece un sándwich, aunque sea el mijo tigre, y te coge el sándwich y la mano del tigre. O sea que eso es puro, puro, puro montaje para hacer algo, para que dure los cuatro años, y después adornan que la seguridad ciudadana y la vaina robando, robando. No está ahí lo que robaron el lunes, en seguridad ciudadana, al compañero mío de aquí, del canal, que le robaron su pasola. ¿Por qué que realmente eso no es un problema tan mecánico para hacer la seguridad ciudadana? Habría que explotar el país, cambiar a Binader, cambiar a los diputados, cambiar a los senadores, cambiar el país. Entonces, podría crearse sobre esa base una gente que ame al país, que piense en lo colectivo, como los chinos, que los chinos piensan en el país, y por eso han crecido. Pero policía, por un problema de un sueldo, de muy mala calidad. Miren ahí, seguridad ciudadana, atiendan. Esa pendejada va a ser repetitiva. Esto lo verán ustedes con frecuencia, porque es que el policía no está preparado para sentir qué hay que hacer en ese momento. Así de sencillo. Dígame usted. Buenas noches. Buenas. Hola, doctor. Dime, Duarte. 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 Dígame. Se atracan. La guagua, que la están atracando en la capital. Ah, la guagua, que la están atracando en la capital. Es que no, 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 no. Un policía, para hacer eso, tiene que tener en la cabeza una montura de doctrina, de filosofía. Tener un revuelve y decir yo soy policía, esa vaina no te da seguridad, porque de cinco de ellos terminan cuatro ligados a los muchachos por un problema de realidad material. La vida es material. Y miren este chin aquí. Ay, qué chulo, qué bien, qué bien. Miren esto, qué chulo, qué chú. Mira qué chú está esto. Qué bueno, sí, que se cayera, carajo. Asamblea, este. Ustedes verán qué chú. Qué chú, chú y vasque. Miren esto de chú, vasque. Chú, el de la seguridad ciudadana, el tolete que cree que con su mirada y su discurso así medio agresivo. Seguridad ciudadana. Esa vaina no es cierto. Hay que cambiar diputado, presidente, senadores, síndico, hasta la revolución francesa. Y luego, de lo contrario, es puro hallante esa vaina. Pero, ah, lo que salió bella es la hija de chú. Ahí sí salió ella bella, la hija de chú. Abinader en vía terna de pro competencia. O sea, una vaina más, una de esas, para darle sueldo a la gente. Y entre la primera que está en el listado, está Chú Vasquesa, la hija de chú Vasque. Ahí sí le va a haber seguridad ciudadana. En ella sí le van a dar seguridad ciudadana. Porque si la nombran ahí, va a tener policía, va a tener yipeta, y va a tener un sueldo que no tiene que salir a pedir. Ahí sí, chú. Ustedes no ven que es un montaje, que es una vaina, y la gente todavía se lo sigue creyendo. Esto es esta porquería. Ese diálogo es otro montaje. Y le está haciendo el coro ahí Guillermo Moreno. Porque Guillermo Moreno es parte de esta porquería también. Guillermo Moreno, claro, es oposición, y quiere oler a revolucionarios. Pero esa vaina es parte del montaje. Es parte de la fiesta. Él está en la fiesta. Para que esto se vea que es una fiesta... ¡Gracias! ¡Gracias!